Esta casa yo la conseguí en Sanvil, como yo tengo un contrato con... Bueno, sí, espérate para que no hables porque acordate que... Con Rey de Álvarez. Esta casa es de tres, cuatro, dos baños, está muy bien situada en una esquina, en la Culturas, en la Country Club, tiene piso de baldosa, está totalmente cerrada la parte de atrás, son tres cuartos, dos baños, este es el baño social, esta es la primera habitación, esta es la segunda habitación, esta es la sala, comedor, cocina, lanay, esta es la pieza principal, con su baño, con su respectivo baño, este es el closet de la pieza principal, y aquí vamos a ir al garaje, esta es la sala para lavadora y secadora, patio de ropas, y aquí tenemos el garaje, con motor eléctrico, con el... el procesador de agua caliente, con la lanay completa, con control remoto, y aquí tenemos la parte de atrás de la casa, un anay, un patio de un cuarto de acre, totalmente cerrado, con cierre, para que pueda tener un perro, está completamente cerrado, en una esquina, una casa muy bonita, muy barata, la estamos dando a un precio espectacular, a un... un 30% de su valor inicial, esta casa costó 250.000 dólares hace 4 años, llamada Sergio Jaramillo, gracias, chao. y...